Chicos, bienvenidos al final de la cuarta temporada de Modo Carrera Regents 2 Creo que es la primera vez que llegamos a un final de temporada jugándonos descender de división Pero así es, así se ha dado la temporada, una temporada difícil en la que merecemos más puntos en los que tenemos Pero esto no va de merecer, va de conseguir Hemos conseguido los que hemos conseguido, que son 32 A partir de aquí, quedan 7 partidos, tenemos ahora mismo 13 ventajas respecto al descenso Y es verdad que hemos pasado ya a prácticamente todos los equipos grandes de la liga Para el tramo final nos quedan los equipos de la zona baja ¿Quiere decir esto que vamos a ganarles? No, no quiere decir que vamos a ganarles, pero quiere decir que nos quedan los partidos más fáciles a priori de la segunda vuelta Yo no sé cuánto vamos a necesitar ganar, pero bueno, el que está ahora mismo inmediatamente debajo es el Barley Que suma 29 Dos debajo está el Watford, que suma 26, pero que tiene un partido más Y ya tres abajo, el último clasificado en este momento, el Brighton, que tiene 10 menos también con un partido más Hombre, que el Brighton me supere me parece algo imposible Que el Watford me supere me parece difícil, porque le tengo 6 de ventaja con un partido menos yo El Barley yo creo que es el rival y es contra quien nos vamos a jugar esto Vamos a ir viendo el calendario, yo creo, jornada a jornada Y analizando posibilidades De momento veo que nosotros jugamos el 19, el Barley juega el día 20 y juega contra el Watford Bueno, pues partido indicado para que el Barley sume puntos Madre mía Bueno, a ver, nosotros nos enfrentamos al West Bromwich Albion No es de los mejores equipos de la liga, es un partido para ganarlo este No voy a jugar Hasta el final, veremos si el último lo juego Veremos Pero hasta ese momento no tengo pensado jugar ningún partido Bien Rotaciones, cambios Virch Virch Y yo no sé si algo más, eh Yo creo que Virch Podríamos poner a Ledesma en lugar de Alongo Y yo no tocaría mucho más, eh Chicos, contra West Bromwich Albion en el primer partido de hoy Vale, eh, partido clave No vayamos a fallar aquí, eh Hay que ganar, eh, hay que ganar Vale, 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 vale Ok, ok, victoria chicos, 1-2 Victoria 1-2, vale, 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 vale Nos ponemos con 3 puntos más Doblete de Virch Muy clave, Virch Muy clave, Virch Muy buena temporada suya Doblete de Virch Y esta gente como no ha acabado Vale, esta gente juega el día 20 Pégate ese avance Y el Barley ha perdido El Barley ha perdido Ha ganado el Watford Ha ganado el Watford Bien Bien, perfecto Ah, y ahora el Barley juega ya Ah, el Barley juega ya Día 22 Eh, día 23, perdón Vale, el Barley juega con poco descanso Contra el Crystal Palace Que lo tenemos justo igualados a puntos con nosotros Es que estamos igualados con Crystal Palace, Westworld, Michalbium y Aston Villa Y el West Ham solo está a un punto Y el Leeds solo está a dos Es que estamos cerca del descenso al mismo tiempo que Oye, que tampoco estamos tan lejos de las posiciones de arriba Que es que aquí hay un montón de equipos involucrados en esta lucha por el descenso Bueno, con la victoria nos hemos distanciado a 6 del Barley Un Barley que juega contra el Crystal Palace Probablemente pierda Al igual que probablemente perdamos nosotros No nos vamos aquí a engañar tampoco La oferta de Gales sigue vigente Bueno, sigue vigente y se acaba el 25 de abril Eh, joder, es que Gales no es una selección top Es suerte que tenemos a Vive También es verdad que no hay ninguna competición en este punto Es que es verdad que no hay ninguna competición en este punto de la temporada Ya la siguiente competición sería 2026 Hablaríamos del Mundial de 2026 Pero vamos a aceptar la de Gales Y vamos a ver si Gales está Eh, si está clasificada para el Mundial Bueno, eso no creo que lo veamos ahora Pero A ver, esto se puede mirar Eh Eh, aquí no aparece clasificación para el Mundial Ni aparece nada Esto no pinta nada ahora con los Rienes Pero bueno No aparece nada en Gales Bueno, da igual Ya nos preocuparemos por Gales la próxima temporada Y ya veremos si nos quedamos Vamos o nos vamos o lo que sea Bueno chicos Eh, ahora tengo que enfrentarse al Tottenham Vale Mira Viendo las pocas posibilidades que hay de ganar Voy a hacer rotaciones Vale Seamos realistas Hay muy pocas opciones de ganar este partido Voy a hacer rotaciones De hecho, mira Es que ni Madriguera Bueno, sí Vamos a dejar la Madriguera por si acaso Que oye Tenemos pocas opciones Pero Mantengamos esto A ver si Si suena la flauta Van a jugar Longo y Ledesma Van a jugar Longo y Ledesma Va a jugar Wilson Eh Va a jugar Riveros Me gustaría poner a Simse Vamos a poner a Simse en el centro del campo También a Carpenter Y arriba Mira, arriba va a jugar McFadden Arriba McFadden ¿Qué opciones hay de ganar? Si es que no hay opciones de ganar prácticamente Me da igual Me da igual Lo dejamos así Lo dejamos así Si es que no hay opciones Si es que no hay opciones Seamos realistas No hay opciones Vale, pues ya está Rotamos el equipo Salimos con un 11 de más Bastante ofensivo A mi parecer Y bueno Pues a ver qué pasa A ver qué pasa A ver cuántos nos caen por parte de Tottenham Tottenham Rienz 2 Tottenham fue el equipo este Que tenía Aguedes, ¿no? Tottenham ese que tenía Aguedes Que se pegó tremenda fumada Sí, sí Bueno, no juega Aguedes hoy Bueno Bueno, chicos A ver si Yo que sé A ver si empatamos Si me marca el gol Voy a marcar con ellos, eh Se acaba ya la primera parte ¿O qué? Yo no sé te cuánto tiempo Se han jugado casi 4 minutos Y no ha añadido ni uno, eh Se han jugado casi 4 minutos ¿Quieres pitar ya al final? ¿Quieres pitar? No, no, en serio ¿Quieres pitar ya al final, tío? ¿Quieres pitar ya al final? Por favor Oye, no ha estado nada mal La primera parte No ha estado nada mal La primera parte Eh Hemos llegado varias veces Al área del Tottenham Es verdad que No hemos definido bien las jugadas Pero Hemos llegado varias veces Al área del Tottenham Si hubiésemos salido Con los mejores jugadores Igual podríamos haber Marcado algún gol, eh No, tío Nos va a marcar el Tottenham aquí Qué feo en el 70, tío ¡No me lo puedo creer! Le ha rebotado el balón A Birch Y no sé qué ha hecho Se ha dormido Nos ha faltado, tío Un puntito de competitividad Un puntito de suerte Como nos ha faltado En tantos y tantos partidos Contra equipos grandes Eh En los que No hemos puntuado O en los que solo hemos puntuado En los que solo hemos sumado un punto Oye, esta jugada ya Me ha sobrado completamente, tú Me ha sobrado completamente Que va en casi 5 minutos, tú Que he estado a punto De marcarme el segundo Con casi 5 de descuento ¿Dónde vas? Eh Hola, ¿dónde vas? ¿Qué es esto? ¿Quieres pitar ya al final? ¿Qué es esto? Cuando queráis, eh Pero si ya han ganado, tío Si ya han ganado ¿Quieres pitar ya al final, tío? ¿Quieres pitar ya al final? Que ha añadido uno de los cuentos Lleva un casi 6 ¿Quieres pitar ya al final? Oye Ah, ¿que lo va a dejar? Tú, que le empitéis Ah, que le empitéis Ah, que ha pitado ahora ¿Qué? ¿Está pitando falta? Mira, mira, mira 7 minutos de descuento 7 minutos Casi 8 minutos de descuento, tú Casi 8 minutos de descuento, tú Que locura Hemos merecido un empate Sí, aquí os saldrán 38 tiros del Tottenham Hemos merecido un empate Esa de Birch, tío ¿Ha tirado Birch? ¿Le ha quedado el rebote para meterla? Se ha quedado empanado Y ni ha tirado ni ha hecho nada Bueno, espérate que el Barley Lo ha ganado a Crystal Palace Eh Vale, la ventaja de haber ganado El West Bromwich Albion Acaba de desaparecer Bien A ver, nos hemos quitado A ver, lo único positivo Es que nos hemos quitado al Tottenham Era el peor rival que nos quedaba Era una victoria Una derrota, perdón Casi asegurada Ya hemos pasado este partido Nos quedan 5 Y el Barley ha jugado ya el suyo Y ha empatado El Barley ha jugado contra el Brighton Y ha empatado El Watford también está a 3 puntos Porque ha ganado el Watford Ahora el Crystal Palace Y nosotros Nos enfrentamos al Newcastle Estoy un poco nervioso, ¿vale? Estoy un poco nervioso Va a jugar Birch arriba Mercado, Mercado Tranquilo Mira, metemos a Mercado Metemos a Mercado Te metemos en banda Cállate Cállate, ¿vale? No te quiero descontento Vas a jugar, ¿vale? Pero va a jugar Birch también, ¿vale? Que calles Mercado, cállate Mercado, cállate Juega Y ganemos el partido A Newcastle United ¿Vale? Bien, eso es Newcastle United En el Colorado White Stadium Nos estamos jugando el descenso Hay que ganar, ¿eh? Los empates Los empates Mercado Hostias, es que claro Es que aquí está Al decimocuarto Es que está Es que está todo muy igualado Está todo en muy pocos puntos Y con un empate Hemos subido al decimocuarto puesto Vale, voy a avanzar Vamos a ver que se vayan jugando El resto de partidos Porque ahora toca contra el Aston Villa Que está ahí El Aston Villa está ahí con nosotros, ¿eh? ¿Qué me dicen por aquí? Rogers Que me quiere dar las gracias Rogers, tranquilo Rogers, tranquilo Muchas cosas en juego, ¿vale? Rogers, muchas cosas en juego Estoy nervioso, ¿eh? Os lo digo de verdad, ¿eh? Estoy ahora mismo con Con los nervios aquí, tío Estoy con los nervios aquí Pero Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Yo creo que Es que nunca hemos estado En una situación así Es la primera vez que estoy En una situación así De que, oye Que es que si la liamos No es que perdamos una liga Eh, no, no, no Que O que nos quedemos fuera de Champions Bueno No, no, es que nos vamos a segunda, ¿sabes? Es que nos vamos a segunda Es que sería terrible Vale 34 jornadas disputadas Todos menos Aston Villa y West Bromwich Albion Que ahora mismo están Con un punto menos que yo Crystal Palace Suma también 35 Uno menos Barley 33 Ese es el que nos interesa El resto, vale Están bien Pero nos interesa principalmente El Barley Que es el que está en descenso Vale El Barley no juega ahora El Barley juega El día siguiente Contra el Everton El Everton nos tiene que hacer un favor El Everton nos tiene que hacer Tremendo favor Solo hemos ganado Ocho partidos en la temporada Es que es lamentable El Everton nos tiene que hacer un favor Chicos Como sea Y nosotros Si ganamos a Aston Villa Damos un paso importante Damos un paso importante En la salvación Si ganamos a Aston Villa Mira Voy a poner a Pinto Y no voy a tocar a nada más No voy a tocar a nada más Aston Villa Rienzos El Aston Villa Nos pegó una Nos pegó una buena en la ida Yo no sé cómo Porque no tienen equipo Para pegarnos No sé si fue un 1-4 O algo así en la ida Yo creo que no tienen equipo Para eso Vamos a ver la vuelta Chicos Aston Villa Rienzos Vamos 1-3 La venganza La remontada La victoria Que nos deja Nos deja bien Nos deja bien Nos deja bien Dejadme respirar Vale Dejadme respirar Dejadme respirar Vale Un segundito Que me respire 1-3 a Aston Villa 1-3 a Aston Villa Chicos 1-3 a Aston Villa Merecido Merecido 7 oportunidades De gol Nosotros Uno de ellos Un gol de Wilson Otro de Kovac Otro de Kovac También El medio centro Dando la cara Cuando hacía falta Bien A ver ¿Esto qué? Vale 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 Ya va teniendo mejor pinta Esto va teniendo mejor pinta Vale Watford Espérate Vamos a avanzar Vamos a avanzar Que estén todos con 35 Todos con 35 Vale Bueno No están todos con 35 ¿Por qué? Bueno No están todos con 35 Porque tienen un partido de menos Que ya veremos cuando recuperan Pero la mayoría Si están con 35 Vale Watford 35 Que ha superado el Barley Barley 34 El Barley A 5 El Watford a 4 No está hecho No está hecho No está hecho Porque además Creo que me tengo que enfrentar Todavía al Watford No está hecho Pero está más cerquita Vale Y después por debajo Ojo Que por debajo hay varios también Está el West Ham con 37 Ya tiene el West Ham 2 menos West Bromwich Albion Tiene 4 menos Con un partido menos Pero tiene 4 menos Nadie garantiza que vaya a ganar Un equipo que está en el de encima quinto ¿Sabes? Y el Aston Villa suma 35 También son 4 menos Con un partido menos Crystal Palace También se ha quedado a 4 menos Hemos metido una buena ventaja Hemos metido una buena ventaja Porque es que claro Le sacamos 4 al Watford Que dices Son pocos Pero claro Es que son 4 al Watford 4 Crystal Palace Al Aston Villa y a West Bromwich Albion Claro Es que le saco 4 a 4 equipos No solo al Watford Que es el que marca el descenso Es decir Me tendría que recortar 4 puntos el Watford El West Bromwich Albion Me tendría que recortar 4 puntos A un montón de equipos Esta victoria contra Aston Villa Ha sido la victoria de la salvación Ha sido la victoria de la salvación Yo creo que con esa victoria Nos va a dar para salvarnos Independientemente de lo que pase En los últimos 3 partidos Yo creo que esa victoria Ya nos ha dado para salvarnos Yo creo que nos hemos salvado con eso De hecho Quedan 3 partidos Y tengo 4 Si gano ahora Al West Ham Todavía no estaré salvado Pero Si el resto no gane Igual sí Te acerca al final de esta temporada Y tu equipo ha logrado evitar La zona de descenso Seguirá así hasta el final Vamos a pelearla Por supuesto Os sonará eso ¿No? Del Lucas Vázquez ¿No? O la Champions Vamos a pelearla Por supuesto Y la Liga también La vamos a pelear Pues nosotros Vamos a pelear Hasta el último partido Vamos a pelear Por salvarnos Hasta que matemáticamente Seamos equipo de Premier League Hasta ese punto Hay que darlo absolutamente todo Chicos Y Bueno La victoria de estos mil años Antes ha sido clave Pero vamos Si ganamos ahora ya al West Ham Ya sí que sí Yo creo que si ganamos ahora al West Ham Estamos salvados Yo creo que si ganamos ahora al West Ham Estamos salvados Porque seguirían quedando 6 puntos en juego Pero claro No van a ganar todos los que tenemos por debajo Ni de coña Ni de coña van a ganar todos Así que ahí estaría el punto clave Vamos a poner a Pinto Está el equipo ahora mismo feliz Contento En una buena dinámica ¿Por qué no decirlo? Hay que ganar En el West Ham juega Kosonu ¿Ese Kosonu es nuestro Kosonu? No lo creo No lo creo Porque el nuestro era bastante malo Eh Chicos En casa En el Connor White Stadium Podemos cerrar La salvación Hay que hacerlo Hay que hacerlo chicos Kosonu es el West Ham United Vamos 3 a 1 Ganamos el partido Y ahora sí Yo creo que ya definitivamente Estamos salvados Estamos salvados Y jugaremos la quinta temporada En la Premier League En la que espero que hagamos un papel Bastante mejor Que el que hemos hecho En esta Primera temporada En la élite Qué difícil es esta liga Qué difícil es esta liga Qué difícil es esta liga Qué difícil Qué difícil Y cuántos puntos nos han robado También hay que comentarlo También eso hay que añadirlo Al balance de la temporada Cuántos puntos hemos perdido Que no tendríamos que haber perdido Con 36 jornadas 42 puntos No estamos matemáticamente salvados Pero déjame avanzar Porque estos son los que hemos jugado Ahora nosotros Día 10 Vamos a pasar el día 11 Que juegan el resto ¿Y cómo queda esto? Hay algunos que siguen teniendo partidos de menos Pero a mí me interesa que el Watford ha perdido A mí me interesa que el Watford ha perdido Que el Watford está a 7 puntos Y que matemáticamente estamos salvados ¡Uff! Qué tensión, tío Qué tensión Es una liberación increíble Es una liberación increíble, tío Nos hemos salvado No sé cómo he cambiado de competición No, sin querer Nos hemos salvado, chicos Nos hemos salvado No, no, nos hemos salvado Y al final vamos a acabar incluso a la mitad de tabla Al final con la tontería vamos a acabar hasta la mitad de tabla Bueno, quedan dos partidos Vamos a darle, ¿no? Uno contra el Watford Y la última jornada contra el Brighton Que ya Yo diría que el Brighton está ya descendido Yo diría que el Brighton está ya afuera, ¿no? El Brighton está ya afuera Está a 10 de la salvación Quedan 6 en juego Barley y Watford siguen en la lucha También sigue la lucha el Aston Villa Sigue la lucha el West Ham United Bueno, sigue la lucha hasta el Leeds Yo soy el único salvado Bueno, yo y todos quedan ahí por encima mía, ¿no? Ojo, que es que llevo los mismos puntos que el Everton Llevamos los mismos puntos que el Everton, ¿eh? Y de Europa nos hemos quedado a 12 puntos De Europa estamos a 12 puntos Tened en cuenta Poneos a contar todos los puntos que me han robado No habríamos quedado tan lejos de Europa No habríamos quedado tan lejos de Europa Bueno, ya con la temporada terminada, chicos Yo creo que ya aquí Bueno, que juegue el Edesma Que juegue este Que juegue Roldán Que juegue este El otro y el otro Ya esto A tomárselo con calma, chicos A tomárselo con calma Si no ganamos al Watford No ganamos al Watford Si no ganamos a quien sea Pues no ganamos y ya está Tampoco es cuestión de darle minutos a todos Pero bueno Hacemos aquí un poquito remix Es que Jacobs, tío Es que cargarme a Jacobs no Me voy a cargar a Vive Y a ver si con esto ganamos Yo creo que con esto podemos ganar al Watford Si no, tampoco me va a preocupar Ya voy sin tensión Ya voy relajado Empatamos a dos con el Watford Resultado injusto Dos oportunidades han tenido Y dos goles me he marcado Dos otros cinco Goles de Carpenter y de Virich Queda la última jornada La voy a jugar La vamos a jugar Va a ser contra el Brighton Y... Hombre, vamos a ver Donde podemos acabar, ¿no? Décimos no Décimos no Pero bueno Por ahí cerquita A ver Iba a pasar de esto Pero son muchos jugadores, tío Bruno Rodríguez ¿Quién es Bruno Rodríguez? Hostias, es que Bruno Rodríguez tiene buena pinta Pero subirlo ahora es desperdiciar al jugador Julián Ramos Es que también tiene buena pinta, tío Es que de verdad Me van a hacer de subir a estos jugadores Para que pierdan potencial Yago Merino no tiene tan buena pinta Y Manu Pizarro Tampoco tiene tan buena pinta Pero Julián Ramos Y... Bruno Rodríguez Son jugadores que tienen muy buena pinta Pero no Es que subirlos a final de temporada Es que pierdan potencial Mira, no voy a subirlos No voy a subirlos Se quieren ir Que se vayan, tío Para subirlos Y que pierdan potencial Y ponerlos a la venta Que para eso no, ¿sabes? Que para eso no Chicos, ese es el último partido Es contra el Brighton Que es el último Vamos a jugar Aquí ya, pues Yo que sé Los que menos hayan jugado Durante la temporada, ¿no? Longo Ledesma Me voy a llamar a McFayden A ver si conseguimos marcar un gol con él Me llevo a Mercado, por supuesto Riveros va a jugar Va a jugar Riveros Va a jugar Carpenter Voy a poner a Wilson en la izquierda Roldán Roldán, Roldán, Roldán En el medio Podríamos poner a jugar a Sinsec ¿Por qué no? Pinto Sí, Pinto Por aquí Incluso Podríamos poner a Jackson Como lateral Y con esto Cerramos el once Un once De suplentes Full No pongo ninguno De mis delanteros Estarán los dos en el banquillo Esperando su oportunidad Y con esto, chicos Pues nada Me voy a llevar a Rodgers De hecho, me voy a llevar a Rodgers Y probablemente lo cambio por Jackson Para que Bueno, para que levante el título Y lo iba a decir Bueno, para que celebre Para que celebre Y ya está Vamos a jugar contra el Brighton Voy a cambiar la dificultad Y nada Pues último partido de la temporada Objetivo cumplido Al final En la clasificación No vamos a acabar tan mal Y Ya está Ya está, tío A disfrutar de verdad De este último partido Que espero Solo espero que no me hagan la de los Wolves De meterme En los dos descuentos Por favor Solo pido eso Que no me hagan la de los Wolves De meterme en el descuento En la primera parte Con mil rebotes Y En la última jugada del partido Que buena esta Vamos, Carpenter Vamos, Carpenter Qué bien el tiro De calidad Ajustado al palo por abajo 1-0 Que bien McFayden Roldán Roldán Lo ha sacado ¿El portero lo rechace? ¿Sigue? 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 No Tío, es que no puede ser esto De verdad, tío Es que me aburre Estos goles de verdad Me aburren, tío Me aburren estos goles De verdad Empate a uno Vale, pues el Brighton Me ha marcado de aquella manera Nosotros hemos tenido Esa ocasión Clarísima Que nos podría haber puesto 2-0 No lo hemos metido Ellos han metido Un super gol Muy bien Qué bien Carpenter Qué bien Carpenter Espectacular Tyler Carpenter Doblete Y nos vuelve a poner Por delante Qué Mano Ha Metido Era el gol De McFadden Se lo ha robado Qué bien lo ha visto Uy Al palo Ha reventado Al palo Roldán Tío Está bien Se está viniendo Uy Se estaba viniendo Ya el gol En el descuento Pero no Ojo que vamos a tener Nosotros la última Ojo que vamos a tener La última Oye McFadden Me gustaría marcar Contigo Cucurella Ha llegado Marco Cucurella Ojo Ojo Riveros Riveros ¿Dónde está McFadden? McFadden McFadden No le va a llegar El balón Chicos Lo he intentado Lo he intentado He intentado marcar Un gol con McFadden Ha tenido una clarísima Ha hecho una palabra Esporteros Espectacular Pero bueno Se va a ir sin goles Pero con varias asistencias Varias asistencias De McFadden Durante la temporada Sobre todo la copa Y chicos Pues hemos hecho Un gran partido La verdad Ha sido un gran partido Doblete de Tyler Carpenter Hemos merecido Algún gol más Es así Es así Es lo que hay Pero no ha llegado Bueno No lo hemos metido No lo hemos metido El Brighton ¿Qué? Sí 2,8 goles Sí 32 goles Esperados del Brighton ¿Qué dices? No recuerdo esos tiros Nosotros hemos generado 3,5 ¿Vale? Con eso me Me parece Correcto Pues hemos acabado La temporada Con una victoria Frente al último Clasificado De Brighton O'Hoff Albion Y al final Es la mitad Y al final Es la mitad De tabla Chicos Con 2 goles Carpenter Sábado Y la victoria Ha sido el hombre De partido ¿Alguna declaración? Es muy bueno Es muy bueno Y yo creo que ha jugado Bastante A ver No ha sido titular Pero yo creo que ha jugado Bastante ¿Habéis marcado gol decisivo? ¿Qué opinas del partido? Porque hemos sido mejores Hemos sido claramente mejores Que ellos ¿Habéis conseguido darle la vuelta En contra del gol de la victoria? Teniendo en cuenta que no había mucha diferencia Entre los dos equipos ¿Tenías alguna duda De que os llevaríais el triunfo? Hombre Tenía dudas Porque ponía esports Nunca se sabe Se acabó la temporada chicos No me ha hecho ninguna pregunta Sobre que se haya acabado la temporada Pero sí Se ha acabado la temporada Luis Jackson Sí La gente murmura sobre la posición Mira Era el último partido de la temporada Nadie murmura sobre la posición Y de todas formas Ojo que ha hecho buen partido lateral Y de hecho Tiene más atributos de lateral Que de central Pero chicos Con esto se ha acabado Con esto se ha acabado la temporada Duodécimos Duodécimos finalmente Eh Porque entiendo que Everton Y Southampton Pues han ganado También la última jornada Everton ha ganado No Southampton la han perdido Pues Southampton entonces No estaba en ese debate Pero el Everton Sí que ha ganado Su última jornada Y eso Nos ha dejado En la duodécima Posición ¿A cuánto de Europa? A 8 puntos de Europa El séptimo Vale Europa Hemos acabado A 8 puntos de Europa Si os ponéis a contar Los puntos De la simulación rápida En partidos En los que hemos sido Claramente mejores Algún partido En simulación visual Donde hemos podido empatar O ganar Si empezáis a sumar Todo eso Esos 8 puntos Llegan de sobra Pero La Premier League Es muy difícil Y oye Mitad de la tabla En la primera temporada Yo lo doy por bueno Yo lo doy por bueno La FA Cup La ha ganado El Manchester City La Carabao Cup La ha ganado También el Manchester City La Premier Que la ha ganado No me he fijado La Premier El Chelsea Bueno pues eso Quiere decir que Chelsea Si Liverpool Pularse en el Manchester City Jugar a la Champions Manchester United Totes en la Europa League Y los Wolves La Europa League Eso siempre Que no haya por aquí Cosas raras en la Champions París Ayer McInter No va a ganar un inglés Europa League Si puede ganar un inglés Manchester United O Chelsea Manchester United Me ha parecido ver que era quinto Si United gana la Europa League Jugar a Champions ¿Cuántos juega esto? Digo por pasarlo Y saber Oye 28 de mayo Y la Champions Se juega el 31 Vale vamos a avanzar hasta ese día Hasta el día 1 de junio Se han ido todos estos Tío pues os vais Adiós Adiós Teníais buena pinta Pero si no tenéis paciencia Adiós Vale día 1 de junio Ahora sí Se ha decidido ya todo Vamos a ver ¿Quién ha ganado la Conference League? La Lazio Podría haber ganado el Arsenal Si hubiese ganado el Arsenal El Arsenal iría a Europa League Pero el Arsenal ya está clasificado para Champions No habría ido a Europa League La Europa League la ha ganado El Manchester United Lo que quiere decir que el Manchester United va a la Champions Y la Champions la ha ganado el Inter de Milan en penaltis Pues entonces La próxima temporada tendremos a Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City Y Manchester United de la Champions Tottenham en la Europa League Y Wolves en la Conference League Eso es la teoría Después del juego igual se monta aquí su película Su paranoia Pero la teoría es esta Veremos finalmente que ocurre Nosotros Vamos a repasar lo nuestro No vamos a olvidarnos ya de la Premier League Y de todo lo que Hayan hecho el resto de clubes Lo nuestro que ha sido Pues lo nuestro ha sido Llegar a la quinta ronda de la FA Cup Ahora mismo no sé si No sé qué es No sé qué es No sé si 16avos o por ahí andará Ronda 3 en la Carabao Cup Pues también 16avos o menos Incluso Y en la Premier League Hemos acabado en el Duodécimo Puesto Ahí veis los traspasos de la temporada El de Jacobs Por 75 millones El más alto El de Teixeira En cuanto a venta Por 40 En cuanto a resultados Ahí lo veis 47 partidos 15 victorias No hemos ganado Ni siquiera uno de cada tres Es que Es que ha sido muy difícil 14 empates 18 derrotas Y después 77 goles a favor Y 89 goles en contra Es que son casi Dos goles en contra Por partido Es que los mejores equipos De la Premier Nos han goleado Prácticamente todos Al menos una vez Al menos una vez Nos han goleado Y eso claro No ayuda Y ahora Vamos a repasar Individualmente A nuestros jugadores Los cedidos Que Pues mira Dalton el más interesante Ha subido 3 puntitos A Cuevas Yo lo cedí Con 60 o 61 de media Ha subido 70 en media temporada Es que ha pasado A jugadores como Seymour Que salió cedido Con 67 O a Gulley Que salió cedido Con 62 de media Este tío ha salido A mitad de temporada Con 61 Y ha acabado en 70 Supongo que este Ha sido titular En el equipo Al que ha ido Y ha estado jugando Continuamente Porque si no Yo no entiendo Esta progresión Bueno Después de lo que hay Por plantilla Coen ha subido 4 puntos Está casi en 80 de media De hecho Subir a 80 de media Probablemente Quizá antes de que empiece La siguiente temporada Porque queda un mes todavía Quizá en ese mes Pueda subir a 80 de media Como defensores Bueno Pues Pinto ha subido 3 puntos Está en 83 Longo también ha seguido Creciendo Está en 80 Menezes ha crecido Está en 85 Le falta crecer la velocidad Ledesma también ha subido Un par de puntos Jackson 4 puntos Es 77 Jackson es el que partía Con menos media Y ojo Con 77 está ya Se acerca ¿No? Se acerca Al resto Rogers Un es el capitán 84 de media Ahí está el tío Germán Álvarez El cedido Cuidado 3 puntitos Ha subido El joven Canterano Gavilán también Ha subido 3 puntos Este Rillén De Jesús Navas Kovac 3 puntos Roldán 3 Roberto Ruiz 4 puntos Muy bien Roberto Ruiz Jugador que me ha gustado Tyler Kampenter 5 puntos para él 1 para Sinsek El turco Que ha jugado poco Y que probablemente Lo vendamos No me escondo Probablemente lo vendamos Más cosas Raúl Menéndez El colombiano Que queríais que lo cediese Me dijisteis Cédelo 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 20 veces me dijisteis Cédelo Pues cédelo se fue 3 puntos ha subido Durante sucesión Poca cosa me parece Poca cosa me parece Pero bueno Si he tenido 18 años Tiene 18 años Pero La próxima temporada Cuando vuelva Va a seguir sin sitio Ya veremos Jacobs 86 y media Y no parece Que vaya a subir Mucho más Viven también Ha llegado a 83 No parece que vaya a subir Mucho más Riveros ha ido creciendo El joven mexicano Muchos me decían Que lo cediese Se ha quedado de la plantilla Ahora veremos cuánto ha jugado Pero ha subido 4 puntos de media Yo creo que ha progresado bien Para ser su primera temporada Y para tener 17 años Que tiene Más cosas Wilson Ha subido 4 puntos de media Bastante asentado Como titular Birch Temporada increíble La de Birch Yo creo que ha sido El máximo goleador Por delante de mercado Ahora lo veremos McFayden ha subido 3 puntos de media Rillen de McBride No se ha ido cedido La idea de ese jugador Es cederlo Y subirle el potencial Eh Falseándolo Digamos Pero Pero de momento Es que no ha recibido Ni una sola oferta de cesión Y el último por aquí Es Nacho Mercado Chicos Nuestro Delantero Uruguayo Que también ha subido 4 puntitos De media Vamos a ver las estadísticas Ahí hemos visto ya las de mercado Pero vamos a ver En general las de todos 4 puertas a cero De Cohen En 41 partidos Claro Es que esto Es que ves esto y dices Claro Cómo vamos a Cómo vamos a sumar más puntos Si solo hemos hecho 4 puertas a cero En 41 partidos Es que Madre mía Pinto nos ha dejado Una asistencia Por aquí tenemos a Longo Menezes 30 partidos Longo ha jugado 22 Al final No está mal El Esma El cuarto central Ha jugado 16 Joder Es que eres el cuarto central Y ha jugado 16 partidos Es que no me parece a mí Una mala cifra Jackson ha acabado Con 31 El que más Y con sentido Porque yo lo he esforzado Que fuese el que más Porque joder Tiene potencial para destacar Es el que Más lejos puede llegar A futuro Rogers el capitán Nos ha dejado Una asistencia Gabilán Dos goles Una asistencia Kovac Participación En 8 goles 3 marcados 5 asistidos No está mal Yo creo que podría haber hecho algo Podría haber sumado algunas más Pero bueno No está mal Roldán nos deja Los mismos goles Una asistencia En su caso Roldán Un jugador que también Ha jugado muchísimo 33 partidos Muchos de suplente Pero ha jugado Bastante Y Ruiz El otro centocampista El otro interior Pues mismos números Que Kovac Joder Ni he hecho aposta 3 goles Y 5 asistencias Para El Villander Sergio Busquets Tyler Carpenter 8 golitos Ha marcado 4 asistencias De gol 12 goles Generados No está nada mal Para ser suplente Tim Seca Ha dejado una asistencia Bueno No ha jugado mucho Tampoco Jacobs Mira pues se ha quedado Un gol De las dobles figuras Se ha quedado 9 goles 10 asistencias 19 goles generados 19 goles generados Yo diría Que va a ser el que más Ahora veremos el resto Sobre todo Los dos delanteros Virch y Mercado Pero yo diría que puede ser El que más Gran temporada La suya Se nota que es el mejor jugador De la plantilla Se nota Se nota Viven A Viven A Viven Le ha costado La exigencia De la Premier League Ha generado 7 goles Ha marcado 4 Ha asistido 3 Se le ha notado La exigencia De la Premier League Se le ha notado Bastante a Viven Seguimos con Riveros 22 partidos Ha jugado Riveros Bueno Es que al final Era el quinto Atacante O algo así Pero Son 22 partidos Yo creo que está muy bien Ha marcado un gol Ha asistido un 4 5 goles generados No mucho menos que Viven Y ha sido titular Bastante más Más Wilson 10 goles generados 4 goles 6 asistencias Ha marcado lo mismo Que Viven Pero ha asistido el doble 10 goles generados Por el Extremo Inglés Y de él nos vamos a Virch El que yo creo que es el máximo goleador Si de hecho El mercado creo que ha marcado 14 Lo hemos visto antes Virch Máximo goleador de la temporada Uno de los mejores jugadores De la temporada Un jugador que me ha sorprendido Muchísimo Que ha aparecido Y los partidos Contra los grandes Aparecía Era él El que aparecía El que la liaba Y el que nos ha dado puntos Contra los mejores equipos De la liga 17 goles para él 2 asistencias 19 generados Pues igual que Igual que Jacobs Han quedado ahí Los dos igualados 5 asistencias Para McFadden Que no ha podido hacer su gol Pero oye 5 asistencias En 6 partidos Ni una queja Ni una queja Es un jugador Que cuando ha estado Rendido No nos podemos quejar Lo más mínimo De él Y por último Nacho Mercado Con 14 goles Y 2 asistencias Se ha quedado como el segundo goleador De la temporada Bueno en partidos jugados Cohen ha sido el que más Evidentemente Porque no había portero suplente Estaba Cuevas Pero cuando se fue Cuevas Ya no había portero suplente A ver si había portero por ahí Por la plantilla Pero no se iba a poner a jugar Era malísimo Después Rodgers Los laterales Son los que más han jugado Porque claro No ha habido 4 laterales Ha habido 3 laterales Entonces Han hecho que Que vayan jugando Más los 3 Y además Solía ser un cambio En los partidos que jugaba Solía ser un cambio Seguro Después Jacobs Bueno el que más ha jugado Y ya por aquí En goles Es el que más Birch lo hemos visto Mercado con 14 Cierra el podio Jacobs con 9 El cuarto es Carpenter Carpenter con 8 goles Nada nada mal Y en asistencia Solo hay uno que ya ha llegado a 10 Que es Jacobs Seguido ya de Wilson Kovac Ruiz O McFadden O McFadden Tercer asistente Igualado con Roberto Ruiz Y con Kovac Muy bien McFadden Pues con esto chicos Despedimos La temporada El equipo ha crecido Por supuesto que ha crecido ¿En qué punto estamos ahora? Esto es interesante de ver ¿En qué punto estamos ahora? Porque evidentemente No es el mismo punto Que ha inicio de temporada Ahora estamos con 4 estrellas y media Pero es que la Premier Cualquiera tiene 4 estrellas y media Tú que el Sol Santo Tiene 4 estrellas y media ¿Sabes? En mi caso tiene 4 estrellas y media Cualquiera aquí tiene 4 estrellas y media Pero chicos Evidentemente Hemos crecido Nos situamos ya por encima De los equipos que tengan 4 Que son pocos De hecho me ha parecido ver Que solo son El Westbrook y Chalbion Y el Leeds Y nos situamos ya En esas 4 estrellas y media Que tienen muchos equipos De la Premier League Nuestro equipo es mejor Ahora Que cuando inicio la temporada Será mejor Cuando inicio la próxima temporada Porque Haremos fichajes Mejoraremos más todavía Esta plantilla Y bueno Temporada De Realismo De De darnos cuenta Que esto no es tan fácil Que hemos conseguido 3 ascensos consecutivos Pero que la Premier Es otra cosa Y aun así Hemos acabado En la mitad de tabla Aun así Hemos acabado En la mitad de tabla Que no está Nada mal para ser Nuestra primera temporada En la Premier League Ya la próxima temporada Habiendo quedado en esta A 8 de Europa La próxima temporada El objetivo clarísimo Es entrar en Europa Ya veremos en que competición Si en la Conference Si en la Europa League Si en la Champions League Pero el próximo Objetivo De esta serie Es entrar En competición Europea Chicos Y con ello Y con esto Dejamos este episodio Dejamos esta temporada Dentro de unos días Comenzaremos en directo La quinta temporada Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os esté cantando La serie Tanto como a mí Y nos vemos Dentro de muy poquito Con la quinta temporada Del modo Carrera Rien 2 Chao Game over